GAMERTAG Vale recordo! Tres Dos Tres Eso me dijo que no, pero stove en el mio Están confirmados � novio novio, novio Maturro, Maturro o Maturro? nvio 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 pwk muere ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Pero muere! ¡Muerte, muerte! ¡Pero muerte! ¿Pero qué hace? ¡Pero muerte! ¡Pero que me mata! ¡Pero muerte! ¡Pero muerte! ¡Me cago en su madre! Pues nada, muy buenas a todos chavales Soy Kiron y bueno, pues aquí estamos en un vídeo de Minecraft Y bueno, esta vez no es un vídeo muy largo, ¿vale? Esta vez he hecho un vídeo más que nada un poco cómico He hecho un principio un poco cómico Quería enseñaros una pelea que he tenido, bueno, hace poco Bastante interesante, era bastante cansina Deciros que si tengo la voz un poco mal Es que estoy un poco afónico, ¿vale? De las fiestas que hemos tenido estos últimos días Con mi invitada especial, la americana, ¿vale? Que tengo una americana de intercambio Que yo he ido hace un tiempo a Nueva York Los que os acordáis del vídeo Y ahora pues está ella en mi casa Y desgraciadamente ya se va hoy Ya que la echaré mucho de menos, ¿no? Y bueno, deciros que aquí tenéis un poco de vídeo Un vídeo gracioso Supongo que hoy os traeré un segundo vídeo Ya que este no es un vídeo muy grande Quería anunciaros una cosa Pero yo creo que me la voy a callar hasta el vídeo de más tarde O a lo mejor traigo el vídeo mañana No estoy seguro Deciros que, bueno, que tengo unas sorpresitas preparadas, ¿no? Y más que nada anunciaros eso Pues que tengo unas cosillas preparadas Que espero que os guste Y que quiero que reventéis el botón de like de este vídeo Ya que me ha costado un poquillo montarlo Y ha sido bastante gracioso Así que espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!